En Barcelona Premium hemos entregado una de las primeras unidades del nuevo BMW Serie 4 Cabrio, que cuenta con un diseño único, una variada gama de motores y la más avanzada tecnología para experimentar el placer de conducir de una manera especialmente exclusiva. Barcelona Premium Gran Vía, nuestro concesionario en el Hospitalet de Llobregat, fue el escenario de esta exclusiva entrega en la que César Gil, director general de Barcelona Premium, hizo entrega de las llaves del vehículo a Elsa Belmonte, presidenta de Belmonte Group, y a Nacho Alzamora, consejero delegado de la compañía. El nuevo BMW Serie 4 Cabrio sugiere una deportividad líder en su segmento y la elegancia de un cuatro plazas descapotable creado para un exclusivo placer de conducir. Una parrilla de grandes riñones dispuestos en vertical, un puesto de conducción centrado en el conductor y una disposición ergonómica de los controles revela el carácter de un coche pensado para disfrutar del intenso placer de conducir y que respira deportividad y elegancia por los cuatro costados. Además, el nuevo BMW Serie 4 Cabrio recupera la icónica capota de lona que garantiza el máximo confort acústico y térmico y que puede abrirse y cerrarse en 18 segundos incluso en marcha. En Barcelona Premium tenemos el coche de tus sueños. ¡Te esperamos!